La película es un documental que se llama Lunas Cautivas, historias de poetas presas y transcurre en una anunidad penitenciaria dentro de un taller de poesía. Es decir, prácticamente toda la película se juega a través de la mirada de tres personajes que integran el taller y que son chicas que están detenidas y que van transitando su libertad, algunas transitorias, luego su libertad definitiva, a través de su escritura y a través de la participación en el taller de poesía. Esta unidad tiene una planta de madres y además me interesaba que por lo menos una de las chicas estuviera transitando el momento de las salidas transitorias, de la libertad, para ver qué pasaba entre lo material, lo real y lo simbólico en relación a la libertad. Es decir, la escritura, el proceso interno y el proceso real, material de sus salidas. Y paralelamente también hay muchas chicas extranjeras, entonces me pareció importante que también fuera una de las protagonistas, una chica, bueno, una española en este caso. Y la tercer protagonista es Liliana, que ella se ocupaba de ser, su fajina, su trabajo dentro del penal era ser bibliotecaria. Y ella funda la primera editorial cartonera dentro de un penal y ella publica su primer libro dentro del penal. Entonces todo el grupo, todo el colectivo de las chicas que integran el taller de poesía, en realidad es interesante y van interactuando y no es que solo la historia de estas tres protagonistas, pero quise contarlo en primera persona, a partir de cada personaje.